Música En estos días me atracan, ya van dos veces que me atracan en el motor y ahí me roban cuatro cristales en medio de barilla en el patio de mi casa entonces ese patio va a cerrarlo se lo llevan por detrás yo le dije al vecino que chequee la cámara a ver si le voy a ver la cámara ellos van, miren aquí la cotización, 17.000 pesos cuatro cristales en medio de barilla en el patio ¿lo tiene eso sobra? si, me tiene eso sobra y la policía tiene que actuar con esos ladrones porque ellos están a mí ellos van, parece que cuando uno no está ya en la casa que ellos van porque no fue de noche a jugar de día por la parte de atrás entonces se cree que se trata de la misma persona que lo atracó también son ladrones no sé si es la misma persona pero son ladrones los que van a atracarlos son ladrones y eso también a esos ladrones hay que darle para abajo ¿cuál es nombre suyo? Juan Alconte Brito, presidente de la UTA de Vecinos con señor Moya de Vita del Valle y aquí de San Francisco de Amacorín Música Música